En la edición de Crónica del 2 de diciembre, la fotografía principal de la portada del periódico fue del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y su esposa Priscilla Shan con su hija recién nacida. La llegada al mundo de la pequeña llevó a Zuckerberg a tomar una decisión que ha sido fuertemente aplaudida. Anunció la donación del 99% de acciones que posee a la iniciativa Zuckerberg Shan, una iniciativa que promueve el avance del potencial humano y la igualdad para todos. En una carta dirigida a su hija, la pareja escribió lo siguiente, como todos los padres, deseamos que crezcas en un mundo mejor que el nuestro, vamos a hacer nuestra parte para que esto ocurra. Zuckerberg y su esposa dijeron que asumen el compromiso no solo por amor a su hija, sino también porque tienen la responsabilidad moral para con todos los niños de la siguiente generación. La donación del 99% de acciones de Zuckerberg, de 31 años, y su esposa Shan, de 30, los convierte en los mayores filántropos de la actualidad, pues esa suma representa en este momento unos 45 mil millones de dólares. Las primeras áreas de las donaciones se centrarán en la educación, el tratamiento de las enfermedades y la conectividad. No es la primera vez que el fundador de Facebook anuncia donaciones a favor de los necesitados. En 2014 dio a conocer una donación de 120 millones de dólares a escuelas sin recursos de la Bahía de San Francisco, donde tiene su residencia. En febrero pasado, Zuckerberg y su esposa donaron 75 millones de dólares a un hospital de San Francisco. Y en junio, la pareja dio a conocer la donación de 5 millones de dólares para ofrecer becas a jóvenes indocumentados en Estados Unidos a fin de que puedan ir a la universidad. En 2010, el fundador de Facebook firmó, junto a multimillonarios como Bill Gates y Warren Buffett, el llamado The Giving Pledge, el compromiso de dar, por el que se comprometieron a destinar la mayor parte de sus fortunas a fines filantrópicos. Noé González Rangel, Crónica Televisión.